Muchas gracias compañeros, así es, buenos días, en efecto nos encontramos ubicados desde el centro de salud de Las Crucitas y es que lo que más se menciona por acá es que en la mañana solo atienden dos médicos, por lo que solo hay cupo para unas 40 personas y aquí llegan más de 100, entonces se tiene que regresar al resto. Además de ello, se denuncia que la fila para embarazadas, que justamente es la que Gerson les va a mostrar en este momento, que es la que está hacia abajo, están desde las 4 de la mañana afuera a la intemperie y pues de pie, algo que es muy cansado obviamente para las que ya están en un estado muy avanzado y se les abre hasta las 7 de la mañana. Ustedes como embarazadas se sienten muy molestas por esta situación. Sí, la verdad que sí, fíjese, porque ayer me tocó venir aquí a las 4 de la mañana y cuando dentro adentro me dicen que no me pueden atender. ¿Por qué motivo? No me dieron el motivo, fíjese. ¿Ustedes saben la última de la fila o en qué lugar se encontraban ustedes? La tercera era yo de la fila y cuando estoy adentro no me quisieron atender. ¿Y la regresaron para su casa? Y estando enferma, sí, me regresaron para la casa. ¿Y tuvo que volver entonces? ¿Espera que la atiendan hoy? Supuestamente me dijeron que viniera hoy a las 6 y media, aquí estoy, miren, no me han atendido. Bueno, miren acá, la ministra de salud arregló muy bonito, el centro de salud lo remodeló gracias a unas imágenes que le pasamos a través de HCH Televisión Digital, de que las personas se sentaban en las piedras cuando las dejaban entrar al Porsche. Bueno, ahorita ya parece que será que ya los dejarán entrar cuando ya llegó HCH, esperamos que así sea, ¿verdad? Porque estas personas están, miren, entre ellos niños, no hay distanciamiento social. Supuestamente los dejan entrar más tarde por lo del contagio del COVID-19, para que no se peguen adentro, pero se peguen afuera y entonces estamos en lo mismo. El llamado aquí también es que no hay medicamentos, licenciado Eduardo Maldonado, Carolina, nuestra compañera también que está en coordinación, Ariela Cáceres, César Mejía, no hay medicamentos para hipertensos y tampoco para los diabéticos, según lo que se nos está denunciando acá en este lugar. ¿Tampoco hay para la tercera edad, madre, una fila aparte para usted? Sí, es aparte. Es aparte, pero adentro. Adentro lo ponen aparte. ¿Y aquí afuera tiene que estar con todo el mundo? Aquí todo, ahí todo. ¿Revuelto? Estamos todos ahorita. Bueno, ¿y usted de qué horas está aquí? No, vengo llegando ahorita. Usted viene llegando. Bueno, vamos a preguntarle a quien está el primero en la fila, a qué horas tiene que llegar para que lo atiendan. ¿Usted de qué horas está aquí, señor? De las cinco y media. ¿De las cinco y media de la mañana? Deja entrar hasta las siete. Eso es lo que están diciendo. Bueno, miren ustedes, esto es lo que está sucediendo desde acá, desde este centro de salud de Las Crucitas, que está muy bonito por fuera. Pero adentro requiere de más médicos, porque solo hay dos durante la mañana, uno durante la tarde. Y entonces al resto de personas que no alcanzan un cupo, las tienen que regresar para sus casas, entre ellas a las embarazadas. Retornamos con ustedes en cámaras de Gerson Ávila, les informó Nirvana Velásquez. Bien, muchas gracias a nuestra compañera.